y el patrón dice vamos a hablar de Freddy a ver que nos pueda contactar el caballo entonces ya le marca, dijo deja hablar con los dueños, vamos a hacer algo y creo que el patrón le puso una oferta al muchacho antes de que pasara y le dijo no, quieren algo más arriba ya le pone otra oferta el patrón y los muchachos aceptan aceptan la oferta y pues ahí vamos, que a ver el caballo, que esto y que lo otro y ahí en la subasta se surgió de que no, que el caballo tenía que pasar a la venta si, hay una regla ahí una regla así que tenía que ir pasando ahí y tenía que el caballo pasar por la venta y es un drama, el último que mételo, sácalo y el caballo tuvo que pasar el último no supe cómo quedaron los patrones ahí pero ya sobre el trato que ya tenía ya estaba el trato con el caballo, si, correcto si, 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 si se como funciona eso y sanito el caballo me imagino yo creo que no hemos tenido un caballo más sano que eso cuando yo fui lo radiografié yo me quedé con el ojo cuadrado ni un chip ni una astilla nada, ni un nenco hinchado ni nada, nada le tocaba su lomo y sanito, nada que se moviera, no, 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 un caballo sano oye, ¿y qué tanto tiempo se llevó con ese caballo cuando ya se lo llevaron? ¿qué tanto se llevó para prepararlo para la primer carrera y con quién corrió hoy? el caballo yo le di el descanso que fue, lo compramos en la última semana de enero, o la tercera semana de enero yo fui por vine precisamente aquí a Dallas y el caballo lo lo llevo al rancho y lo descansé creo que hasta hasta abril, casi lo he descansado o sea, ¿cuántos meses más o menos? todo febrero, marzo y casi todo, casi la mitad de abril unos tres meses, sí la segunda no nos la va a creer pero nos pegó la loquera de de echarlo a la tren y llevarlo a pesos pesados no no lo íbamos a llevar al caballo los pesos pesados se corren en Chicago en Chicago, sí sí, 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 sí y yo le y me había hablado a Yesenia para invitarme Yesenia Aguirre dijo, vente y métete a pesos pesados ándale, anímate entonces yo le había agarrado dos puertas pero yo llevaba a la reina y y el francés a meterlos a pesos pesados y el último dijo, oye, pero pues este canijo paso se compró le dije, pues para las carreras grandes y lo eché y el patrón, no, ¿cómo que te lo hago así? patrón, vamos a refarnos le dije una puerta buena le dije una bolsa grande le dije imagino que iban caballos pesados ahí no iban buenos ¿cuáles iban ahí? ahí va el el Catrín de la Araña el elegido de Cristo Rey que desafortunadamente una lesión no lo dejó a la final el Valentino de Soriano el gobernador de Cuadra ¿cómo se llama esto? Cuadra Olivo el caballito acaba de quedar campeón en el Rey de los Vientos ese caballito quien más iba nosotros agarramos dos puertas no me acuerdo que otra cuadra de mí iban ahí ¿y usted metió dos animales ahí? yo metí dos animales ¿cuáles metió? la reina y el millón la reina tuvo un percance en las puertas y brincó para arriba no arrancó la yeguita no arrancó ahí nos gana el Catrín de la Araña ¿y no? ¿este no batalló nada con el? no el caballito no salió muy desahogado jugó muy bien el caballito muy desahogado esa fue la tercera carrera esa fue la segunda ¿la segunda? la segunda mechada la eliminatoria ok y la tercera fue la final de Pedos Pesados ¿ahí quienes quedaron? ahí quedó el Catrín de la Araña y el Valentino de Soriano ok sí, sí ¿y más? no iba también el elegido de Cristo Rey pero desafortunadamente una lesión no la dejó estudiar ¿pero los eliminatorias sí las jugó el elegido? sí, sí las jugó y calificó calificó fácilmente muy desahogado sí, sí, sí iba a ser un carrerón pero ya no ya la final y una lesión ya no lo dejó jugar la final ¿y en esa qué tanto batalla usted? no, ganó también desahogado desahogado sí ganó sí sí ganó sí ganó sí ganó sí ganó